Y hay entendimiento, si la gente logra no solo hablarse entre sí, sino oírse entre sí, que es uno de los grandes problemas que ha enfrentado nuestra sociedad. Hoy, aquí, en cabina, está Peter Lamport, ministro de Estado, también diplomático, es empresario e incluso buscó la vicepresidencia en 2015. Así que, señor Lamport, gracias por estar acá. Buenos días. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Un gran gusto estar acá contigo. Y muy buenos días a la audiencia. La verdad es que el gusto es nuestro, o mío, en este caso, nuestro, como institución. Señor Lamport, empecemos por lo más básico de lo que estamos enfrentando en este momento. Una transición que durante toda la democracia no habíamos experimentado, accidentada, con problemas, con dudas. ¿Eso usted cómo lo analiza desde su experiencia? Bueno, creo que es un proceso verdadero y extraordinario el que ha llevado delante el país. Y creo que si hubiésemos estado en esta entrevista en el mes de agosto, la visión de las probabilidades de que se pudiera concluir un proceso electoral exitosamente, desde el punto de vista de que el binomio ganador hubiese llegado a la presidencia de la República, denominado bajo los nombres de Bernardo Arevalo y Karen, hubiese sido muy diferente. ¿Con más dudas, dice usted? Muchísimas más dudas. Muchísimas más dudas. Las cartas no estaban tiradas para que efectivamente ellos pudieran llegar a la presidencia. Y esa generación de esos niveles de dudas, sin duda, han sido esclarecidas. Y el sistema, de una u otra forma, a reempujones de una u otra, de diferente naturaleza, logró que efectivamente eso se lograra. Que efectivamente llegase la democracia a ser funcional en ese sentido y que llegase el binomio que ganó en las elecciones a tomar posesión. Y esperamos que eso efectivamente ya dentro de muy poco suceda. Ayer en una actividad en San Marcos el presidente habló y dijo, entre otras cosas, que la Unión Europea y los señores del norte, creo que sabemos a quién se refiere, por si alguien no, a los Estados Unidos, lo habían presionado, lo habían visitado directamente para amenazarlo. Si es que no estaba pensando entregar el poder. ¿Esto cómo hay que entenderlo en el contexto que estamos viviendo, señor Lamberto? Bueno, yo creo que ya son de las últimas discusiones que puede tener el presidente después de su actuación que tuvo durante el proceso electoral. Son excusas al final del día y posiblemente te ha que dar algún tipo de declaraciones ante algunas personas con las cuales algún compromiso va a haber hecho. Entonces, sí, efectivamente hay un cambio de poder que viene. Ese cambio de poder no es tan sólido, pero viene el cambio de poder. ¿No es tan sólido en que no? Bueno, yo creo que Dionisio ayer nos dio una visión muy clara de cómo están las fuerzas de poder en el país y el problema es cómo se va a tomar efectivamente uno de los factores más importantes de desarrollo del poder en el país, que es el ejecutivo, pero no necesariamente se tiene ningún control sobre lo que está pasando con los demás, que sin duda alguna han sido factores que no necesariamente han beneficiado la llegada del presidente Rebeno a la presidencia. Entonces, eso hay que ser muy realista, muy realista. Esas estructuras aún permanecen, están intactas, no han tenido una modificación sustantiva en su capacidad. Y dentro de eso es lo que tiene que aprender a navegar el nuevo gobierno, porque cambiar eso va a tomar tiempo. Y cuando usted hace esa descripción, yo recuerdo lo que muchas veces he escuchado directamente y he leído en redes sociales, que la gente cree en muchos casos que el presidente va a llegar y va a tener control y poder sobre otros poderes. Y eso, aunque de alguna manera se cree que esto ha ocurrido, se tiene por sentado, se da por sentado lo que ha ocurrido ahora, lo ideal es que no suceda. Entonces, ahí creo que valdría la pena ahondar un poco. Él no puede llegar y meter a la cárcel a una persona. No está entre sus facultades. Bueno, claro que no, eso depende del sistema de justicia y todos los instrumentos adláteres que tiene el sistema de justicia. Y creo que si la expectativa de la población es que efectivamente el día de mañana, el día 15 de enero, va a poder entrar a la cárcel a alguien, eso es una expectativa falsa. Pero tampoco creo que la población tiene esa expectativa. Creo que la población en ese sentido de lo que hablamos al principio. El proceso de madurez que ha tenido el proceso democrático temático es verdaderamente extraordinario. Y eso es reflejo de esa forma de pensar muy popular. No es una base estructuralmente de élite, es una base muy popular. Y creo que ahí están clarísimos de la película. La otra parte que creo que está muy clara, que es una de las bases importantes de este gobierno que viene, es la juventud. Y creo que la juventud también tiene otras expectativas sobre lo que va a suceder al principio del gobierno. Entonces creo que desde el punto de vista de ser un presidente, con características muy especiales, de ser verdaderamente una persona que va a orientar y a guiar a la nación hacia un destino diferente. Y ese realismo puede contar con él. Y esperamos que efectivamente la gente que está alrededor de él no tenga expectativas bastante diferentes. Sin embargo, por lo que yo veo, veo una composición de su gabinete. Es un gabinete que creo que va a tener mucha madurez en el proceso de decisiones. Entonces, sí, va a ser un proceso. Va a tener que asentarse y va a tener que tener control del gobierno. Es la primera misión que tiene que tener, control del gobierno. Y luego, tiene que facilitar de un proceso político, facilitar bien un proceso político de que el país como tal, la nación como tal, sea una nación que tenga características de visualizar su visión de futuro. Y dentro de esas características, tener una nación es una nación que efectivamente pueda, pueda autocontrolar algunas de las decisiones en el social, para que efectivamente la gobernabilidad funcione. Porque si no, vamos a tener problemas de gobernabilidad. ¿Cree usted que tengamos, digamos, algún tipo de movimientos para hacer tambalear esa gobernabilidad desde afuera del gobierno? Yo creo que sí va a haber intentos de efectivamente desestabilizar al gobierno. ¿No ha sido todo esto una especie de intento de digitarlo? Yo creo que... Sí, claro, claro, claro. Eso es parte. El tema es, de nuevo, estos sectores que, por ejemplo, mencionó ayer el de inicio. ¿Qué nivel de riesgo es el que perciben desde el punto de vista de la llegada del presidente Bernardo Arevalo? Si perciben un riesgo muy alto, indiscutiblemente van a accionar en todas las capacidades que tengan. Ya sea, no se accionan en su sistema de control que tengan en el sistema judicial. Si existen todavía esas presiones dentro del Ministerio Público, el Congreso de la República, sin duda alguna, va a estar accionando. Y eso posiblemente lo vamos a comenzar a ver a partir del 14. Está el resto de la institucionalidad del Estado, que es muy, muy importante tomarla en consideración de qué es lo que puede significar desde el punto de vista de la gubernabilidad. Y ante los problemas que posiblemente se vayan a plantear, estas estructuras tienen capacidades de movilización, desde movilizaciones campesinas, a propósitos de sus propios intereses, hasta movilizaciones y ejecuciones adentro del mismo sistema de justicia del país. Entonces, el menú con el que cuentan, ya no digamos la parte puramente operativa del Estado vía las acciones que puede tener un Congreso de la República, son muy amplias. Es un abanico muy, muy especial. Si estos sectores sienten que los riesgos son sustantivos, van a accionar en todos esos campos. Ahora, si sienten que esos riesgos no son tan sustantivos, creo que dejarán espacios de accionar por parte del gobierno. ¿Qué le conviene más a Guatemala? Si ellos perciben un riesgo, es que algo va a cambiar, digamos, para mí. Yo creo que lo que le conviene al país es fijar claramente cuáles son las prioridades en donde puede tener accionar y donde no en este momento. Creo que el gobierno haría mal en entrar a batallas que realmente no puede en este momento ganar. ¿Y por qué? Porque el desgaste es demasiado fuerte y hay muy poco recurso. El recurso humano que se requiere para estas transformaciones no se va a lograr de la noche a la mañana. Se va a tener que ir construyendo y eso va a ser fundamental. Entonces, ¿qué le conviene al país? Uno, que se tenga una visión muy clara. Recuperar el Estado de Derecho. Y eso sabemos que toma tiempo. No se va a lograr de la noche a la mañana. Pero que ese norte no tengamos claro. Y si ese norte no tenemos claro y el gobierno no tiene claro, entonces sí tenemos una oportunidad de hacerlo. Porque lo peor es que supongamos que fracase un proceso de esta naturaleza. El revertir, el costo de la reversión es altísimo. Ya lo pasamos. Lo pasamos con las consecuencias cuando sale la CICIG de Guatemala. El revirón que hemos recibido en la fortaleza de las estructuras de nuestras instituciones ha sido tremendo. Ha sido tremenda. Ha sido una caída al aire libre. Lo que ha sucedido con nuestras instituciones es una aceleridad de CICIG. Y así sucesivamente tenemos que entender qué es lo que nos pasa. Estas fuerzas tienen capacidad de recuperar sus posiciones. Pero no únicamente se aseguran de recuperarlas. Se aseguran de no perderlas. Entonces, como país, creo que tenemos que tener mucha prudencia en por dónde vamos a ir caminando en este sentido. ¿Quién camina? Está Peter Lambert. Fue ministro de Economía. Fue también embajador de Guatemala en Estados Unidos. Y también ha sido empresario. Y ha tenido por mucho tiempo una trayectoria de intervención en el sentido de leer normalmente lo que pasa en el país. Y de participar en diferentes instancias por medio de las cuales ha trabajado por la democracia. Hoy hablamos acerca de este momento de Guatemala. Y, señor Lambert, usted mencionó, las conté, las apunté tres veces la palabra madurez en diferentes momentos de su intervención. Yo quisiera empezar por esta. Madurez en cuanto al tema democrático. ¿Qué fue lo que aprendimos en estos meses en Guatemala? Yo creo que el pueblo de Guatemala ya sabe cómo es de influyente ese instrumento para hacerse representar y lograr avanzar en una agenda. Creo que se ve de una manera mucho más positiva hoy en día esa democracia guatemalteca. Y está mucho más fortalecida precisamente por esa madurez. Los fanatismos no están teniendo cabida dentro de la participación política del país de una manera sustantiva. Se están buscando mecanismos de verdaderamente consensos colectivos, masivos. Y creo que Guatemala está logrando eso. Está logrando consensos colectivos masivos vía el proceso electoral. Hoy se cumplen 100 días de resistencia afuera de la sede del Ministerio Público. Han sido 100 días en los que ha habido viento frío, de todo, lluvia. ¿Usted cómo analiza en este momento de Guatemala esa incidencia de los 48 cantones de Totómicapán, de la Algería Indígena de Sonolá, del Parlamento Xinga, de todos estos movimientos indígenas que se dieron durante los últimos 100 días? Pues eso es verdaderamente extraordinario y hay que entender el contexto en el cual se ha hecho porque tenemos la visibilidad de los 48 cantones, de la Algería Indígena de Sonolá, etc. Pero la participación es muy profunda. O sea, ahí cuando usted comienza a ver el desfile de apoyo y de presencia de abuelos y abuelas de toda la región del país, de las estructuras de las comadronas, de todo lo que es la institucionalidad indígena más profunda de lo que uno imagina. Eso es extraordinario y verdaderamente solo lo se podría haber logrado si no hubiese una claridad muy firme de propósito, muy firme de propósito. Porque hay que acordarse que dentro de las mismas organizaciones y las autoridades indígenas hay diferencias importantes y, embargo, esas diferencias importantes las hicieron totalmente a un lado, bajo estas circunstancias. Entonces, en el riesgo que se tomaron las autoridades indígenas para defender la democracia, hay que apreciarla y entenderla. Porque si no se hubiese tenido el éxito, desafortunadamente ya se sabe cuáles son los mecanismos de represión que han existido históricamente en contra de las autoridades indígenas, que hubiesen sido ejecutadas sin ninguna si es que no tuviesen éxito. Entonces hay que apreciarlo con una dimensión muy especial. Hay que recordar en ese contexto a la decisión de renunciar en ese momento al ministro de Gobernación, Napoleón Marrentos. ¿Te recordará ese momento? Correcto, claro. Y él había dicho en este programa que se iba a constituir un soldado de la democracia. Lo cumplió. Pero lo sacó a colación por el hecho de cuán grande tiene que ser el compromiso de la sociedad en general. Y usted mencionó a los jóvenes. ¿Qué papel tiene la sociedad, la ciudadanía, los jóvenes en los próximos años? Bueno, yo creo que el tema muy claro es encontrar sus voces para poder manifestarse de forma continua. Al final del día, este país, el futuro es de ellos. Ya muchas generaciones ya vamos en otro camino. Pero sí, es importante. La otra es... Me parece que hay una parte del debate que me parece raro. Yo creo que estamos muy claros del reto hacia el futuro. Bueno, los cambios que vienen derivados de la utilización de inteligencia artificial. Y los temas de la robótica. ¿Qué significan realmente desde el punto de vista de la misión del bienestar de nuestra población joven hacia adelante? ¿Y cuán preparados están esa población joven hacia adelante? Pareciera ser que están mucho mejor preparados de lo que muchos nos imaginamos. Porque si no, esa sería una agenda muy importante para ellos de estarla planteando hacia adelante. Y de encontrar un Estado en donde pueda precisamente recibir esa transformación tan importante que viene vía la transformación tecnológica. Pero que sea aprovechable y genere bienestar a la población como tal. Ese debate por parte de los jóvenes todavía no lo han escuchado. ¿Será que tienen la confianza de que efectivamente van a tener la capacidad de administrar esa transformación tranquilamente? Posiblemente sí. Por lo menos creo que desde el punto de vista del futuro del país. Y porque afecta a todo. Afecta al sistema de justicia, economía, las relaciones sociales. Afecta a todo en lo que está bien. ¿Será que vamos a estar capacitados para ello? ¿Será que necesitamos verdaderamente ponerle un poco más de énfasis? Y abrir ese debate un poco más con la juventud para ver si efectivamente ellos se sienten ya listos. Cuando uno ve los índices de educación del país, particularmente el interior del país. En donde los niveles de educación son lamentables. ¿Será que estamos capacitando a la gente a poder vivir en ese ambiente nuevo que nos viene? Y nos viene a la vuelta de dos generaciones. Vivir en este siglo, digamoslo de manera clara. Así es. Señor Lambert, hay un constituyente que ha venido varias veces aquí al programa. Y en alguna ocasión dijo, no aquí, pero lo dijo en otro sitio. Me refiero al doctor Aquiles Fallase. Que el comunismo estaba bastante muerto en el mundo, pero aquí el anticomunismo estaba demasiado vivo. Partiendo de esa idea y de lo que usted dice, de los jóvenes y de lo que hemos estado aquí conversando, visión, país, etc. ¿Cómo poder lograr que las extremas entiendan, de alguna manera, tanto una como la otra, que verdaderamente hay que lograr que mientras más gente esté bien, mientras más gente tenga acceso a educación, salud, etc., vamos a estar todos mejor y que eso no es comunismo? ¿Cómo va ese planteamiento en este momento? Mire, yo creo que hoy en día el problema que tenemos es que dejamos que las extremas dominguen la agenda nacional. Tanto lo que le llamamos una extrema derecha como una extrema izquierda. Y lo que es el proceso de sensatez, el proceso de liderazgos que tengan esa visión de sensatez, sus espacios se redujeron extraordinariamente. Entonces, lo que sí tiene la oportunidad el presidente Vengado Abrevalo es lograr que un diálogo en donde efectivamente reingrese al país a un debate sobre una propuesta de sensatez, no en las extremas, no en las posiciones extremas del país. Si eso lo logra, sin duda alguna, va a ser una de las contribuciones más importantes que habrá hecho en la transición política de este país. Hay que salir de que las extremas sean las que dominan la agenda. Bueno, cuando usted habla de una propuesta de sensatez, casi recuerdo el concepto básico de la política, el arte de lo posible. ¿Usted cree que en todo caso es ahí, o ahí está, ahí radica el gran reto, la gran posibilidad que tiene el doctor Abrevalo en los próximos cuatro años? ¿El arte de lo posible? Sí, el arte de lo posible, pero con una visión. Y creo que en este tema el presidente Abrevalo sí tiene una visión. Entonces, ¿qué es dentro de esa visión lo posible que va a lograr hacer? Y ahí va el pragmatismo, ahí va la madurez, ahí va el sentido de verdaderamente poder orientar al país. Yo creo que si logra establecer un mecanismo efectivo de diálogo, muchísimos de esos temas se pueden resolver. Y particularmente, ¿por qué? Porque no es necesariamente que las posiciones de las extremas, cuando estamos hablando de ideologizaciones en temas de filosofías económicas, no necesariamente un marxista o un libertario está pensando en que va a perjudicar al ser humano en la aplicación de sus posiciones. No, ellos están luchando precisamente para que su forma de pensar sea el vehículo bajo el cual exista una mejoría de la condición humana. El tema es que hoy en día eso se ha llevado a otro tipo de debate. Y creo que para un proceso de transición el pragmatismo es lo más conveniente. Pero ese pragmatismo tiene que ser muy participativo. Y si logra un mecanismo de diálogo participativo, no hay los temas grandes de la agenda nacional, sí se pueden comenzar a resolver. Hay que tener realismos, y esos realismos no se pueden esconder. Existen condiciones verdaderamente lamentables de pobreza en este país, en regiones claramente identificadas. El tema es cómo dedicamos los recursos necesarios para acelerar el desarrollo en esas regiones. Y eso se necesita al consenso de todo el mundo, del sector empresarial, del sector cooperativo, de las ONGs, etc. Entonces, ese diálogo sobre una base de una entidad, de identificación clara de dónde están las áreas más urgentes de aplicar los recursos para el desarrollo económico, son fundamentales. Si le quiere entrar al tema de medio ambiente, bueno, va a necesitar de un diálogo contigo, León. ¿Qué significa eso? ¿Y a quiénes afecta? ¿O qué intereses? Así es, y de todos. Ahí vamos desde el tema de administración saludable, saludable de la basura que este país es una vergüenza. No importa qué área, qué pueblo, qué ciudad, entre uno en Guatemala, el tema de la basura es espantoso. Pero digamos cosas que todavía tienen más trascendencia, el tema del agua. ¿Cómo vamos a resolver el tema del agua? Y esos son recursos no para ahorita, para el futuro. ¿Qué vamos a hacer con la política de la extracción de recursos naturales, el tema de la minería, los procesos de consulta, cómo se va a dar a desarrollar esos procesos? Todos esos temas que son sustantivos no son razonables, a menos de que se entre a un proceso de diálogo basado sobre estas sensaciones. El tiempo es implacable, creo que todos lo sabemos. Yo veo el reloj y digo, bueno, ya no tengo más minutos, pero me voy a robar como mínimo para una pregunta final, señor Rampo. En alguna entrevista aquí se habló con el doctor Arevalo acerca de su tipo de liderazgo. Y en un momento en que hay tantos líderes personalistas, populistas, carismáticos, que manejan muy bien las redes sociales, usted de alguna manera plantea lo que el mismo doctor Arevalo dijo, que él era otro tipo de liderazgo, un liderazgo más de tender puentes. ¿Usted cree que ese es el camino? Yo creo que sí. Si no, alguna es indispensable. Y si lo logra hacer, va a ser exitoso en la primera fase de la transformación que tiene que hacer del Estado. No va a ser fácil, porque al final del día, el balance entre qué es una acción de Estado que va a ir efectivamente favoreciendo el Estado de Derecho, la estructuración de un gobierno que favorezca verdaderamente a todas las poblaciones, versus minorías, versus discriminaciones, versus privilegios de diferentes naturalezas, va a ser si efectivamente ese diálogo es efectivo. Ese diálogo lo que le va a dar es la base sustantiva para efectivamente poder contrabalancear el poder de estos que tiene concechado en la parte institucional del Estado. Pues bueno, por reloj, insisto, se quedaste con esta plática. Se quedan por un gusto tenerlo acá. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.